Puede seguir. Yo creo que la obsesión de los restaurantes es engañar al crítico por principio, o por lo menos aparentar lo mejor posible delante de una persona que los está juzgando. Y eso pues tiene distintas versiones. Una de ellas puede ser, por ejemplo, que para la visita de un crítico que están esperando se compran productos de mejor calidad que los que se ofrecen habitualmente. Y otra es el invitar al crítico para que sea más benévolo en sus opiniones. Y hay mil manifestaciones de ese tipo, pero vamos, yo creo que todo eso yo lo detecto perfectamente. A mí no me afecta para nada. Entre otras cosas porque ya me pueden invitar, pero las facturas a mí me las paga el periódico. Es decir, que soy completamente indiferente a cualquier tipo de coacción de ese tipo. Y cuando las baterías primas tienen una calidad distinta en un plato que los que yo veo en el resto, pues también no es fácil que me engañen. ¿Cree que desde hace unos años aquí hay muchos cocineros que me dicen que ellos empiezan a detectar que hay un exceso de atención mediática hacia el cocinero? ¿Cree que hay un exceso de atención mediática hacia los cocineros? Hoy los cocineros se han convertido en prescriptores de todo. La manera que se utilizan, se recurre a ellos para vender relojes, vender automóviles, esto promocionar cualquier actividad. Y entonces, claro, hay una sobrecarga. Sobre la figura del cocinero recae, hay una presión importante, una saturación en los medios de comunicación. Los programas dedicados a la cocina, algunos tienen un éxito, otros caen en picado y no tienen cuota de audiencia, pero de entrada todos los medios de comunicación se centran en la figura de los cocineros. Dos últimas preguntas. Todo el mundo dice, o casi todo el mundo, opina que Ferran Adria es el mejor cocinero que ha habido en los últimos años y que, bueno, pues es el gran cocinero. En cambio, a mí me parece que el gran cocinero de los últimos 20 o 30 años es Carlos Arguiñano, en España, y en el Reino Unido puede ser Jamie Oliver. Gente que intenta hacer revoluciones tranquilas, silenciosas, para enseñarnos a cocinar más, mejor, de manera diferente, mientras que Adria está en otra escala que, bueno, pues yo la verdad, las esferificaciones no las voy a hacer nunca, tampoco me interesan, ¿y qué le vamos a hacer? Y en cambio con Arguiñano, yo cocino cosas de Arguiñano, o cocino cosas que nos enseña a ver a Satelli en sus programas cuando sale... Porque hace una cocina humana, y que esa es la auténtica revolución gastronómica. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, de todas son compatibles, que el papel que ha hecho Carlos Arguiñano, como Jimmy Oliver en Inglaterra, como el que está haciendo José Andrés en Estados Unidos, que es una figura a la altura de Antonio Banderas o de Penélope Cruz, pues son importantísimas, porque llegan a la gran masa de población, divulgan recetas que de otra manera no se harían, y enseñan a cocinar a personas ajenas a este mundo. Lo otro, lo que hace Ferran, ha sido y es, o ha sido la Fórmula 1 de la cocina, pero que al final acaba trascendiendo a la cocina popular, porque los coches de Fórmula 1, todos sus avances, acaban después en las mecánicas de las berlinas cotidianas. Ya que lo han mencionado, me decían de la Fórmula 1 esta metáfora, José Juan Castillo, hablando del Basket Culinary Center. ¿Los cocineros necesitan ahora ser licenciados y tener una facultad de gastronomía? ¿Se necesita una cosa como el Basket Culinary Center? Bueno, yo creo que es una vanguardia mundial, una avanzadilla en el ámbito gastronómico. El Basket Culinary Center es una aportación importantísima de la cocina española a la universal. Creo que aquí se van a formar gente con mucho talento, y que va a tener una formación que hasta ahora no ha tenido. Es decir, que esta formación de grado legitima, porque un cocinero en realidad debe de saber mucho más allá de la cocina, porque la cocina está interrelacionada con todo tipo de artes. Es decir, un economista, a mí me obligaron a estudiar historia, filosofía, aparte de estadística y de teoría económica, matemática, que era tan importante la contabilidad como podía haber sido la historia. Quien no conoce otras disciplinas colaterales no tiene un conocimiento ni una línea de pensamiento, que al final es lo que te permite cocinar bien. Dos últimas preguntas. Ustedes han reconocido que están en las redes sociales, además es muy activo en Facebook y en Twitter, y todos hemos visto los patinazos de actores, de políticos, etc., o de gente normal en Twitter y en Facebook, que pones una coma mal, un acento mal, que escribes algo que igual no querías escribir, pero que de repente aparece por ahí. ¿Le teme usted a lo que escribe cuando piensa en la repercusión? ¿Se corta a la hora de escribir? Soy consciente, a veces me da vértigo, porque claro, Twitter es un golpe inmediato de corazón, es reflejar un impulso de algo que uno acaba de ver, como yo acabo de pasar en un Twitter, que es relativa a las alubias de Tolosa, que me han dicho, pues que me decían mexicanos, solo frijoles charros. Me ha hecho tanta gracia, digo, pues evidentemente vienen de México. Pues claro que le tengo miedo a soltar algo que luego pueda ser censurado, y además es que las redes sociales cada vez son más amplias y pasan facturas. Y la última, ¿hacia dónde va José Carlos Capri? Pues yo creo que ni yo mismo lo sé, quiero divertirme y pasarlo bien y disfrutar de la vida, que es lo que más ilusión me hace. No sé a dónde voy, quiero seguir haciendo mi trabajo para divertirme, viajar, viajar, escribir y ser feliz, lo más feliz que pueda. Pues nosotros le vamos a seguir viendo lo feliz que es y lo feliz que nos va a hacer. Muchísimas gracias José Carlos Capel, ha sido un auténtico placer charlar con usted para Paladares siglo XXI. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.